Sagitario ¿Con quién ahora? Está ya tan cerca, tan cerca Ya la toco y la parco La viajera se anuncia Y él El de la cansada frente El de rostro pálido Y sabor Nórdico De poros salinos Y caricias infantiles No puedo olvidar tu mejilla Temblando junto a la mía Viajero De las manos varias vacías Ni tu cansancio Tu cansancio Y tus suaves besos sedientos Y tu cuerpo desnudo Tu soleado cuerpo desnudo Con saber amar Sabor amar en tu piel De soldado adolescente Hoy no tengo nombre Pero cómo te llamas Tú, el del pecho pequeño Con ansias de cálices Veo los pinos verdes De tus miradas Perdida en el desierto Jazules Jazule Tu frente De raíces amarillas La pagada carne cruda De tus nalgas de niña De tus nalgas de niña Y tus labios vacíos De palabras y silencio Tu carne Tu carne no es blanda Una página blanca Siento frío En tu piel De estrella Junto a nuestro lecho Se acaba el mundo Profunda Negrura Navegamos En besos y sueños Viajero de la pareja frente ¿Por qué has llegado Con las manos vacías? Deberé llenar Tu morral Tu motral Tu morral, perdón Deberé llenar tu morral Con el amor Que todavía Conservo Ha pasado la locura De la diabólica Noche de máscara Y ahora voy En tu búsqueda En búsqueda Del bálsamo De tu frente Fría De mármol Y rocío ¿Por qué Escondes Tus ojos? ¿Por qué Rehúyes Mi palina mano?